Y acá se viene con Juán Cerrimero, tocó por la entrada de Verón... Verón no perdona, Verón no perdona, gol bool gool gool gol... Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool... amar City Racing, que sea dueño del clásico del oeste gol de Racing, gol del argentino Verón, se fue Juan Cerrimero, de la izquierda al medio con una lindísima vertical sin oposición, y cuando se fue metiendo prácticamente en el borde del área, en vez de pegarle él, tocó hacia adentro, la dejó pasarla y apareció Verón sólido el argentino el disparo ejecutó y mató y a los 25 minutos del segundo tiempo está ganando la visita para los hinchas de la escuelita para el cervecero que estalla de alegría en la tribuna de enfrente gana Racing, 1 a 0 gol de Verón que no perdona una linda cuadra ofensiva, un robo de balón a la salida de Félix había tenido dos oportunidades anteriores el cabezazo de Golosito por arriba y el disparo cruzado hace un ratito atrás de Rey que pudieron ser la apertura del marcador aceleraba un poquito más Racing lo estábamos diciendo cuando aparece este robo de balón, el pasa a la derecha y Verón que define muy bien define como hay que definir con tranquilidad con serenidad con jerarquía que este Verón lo vi aquella noche del Parma ante Danubio me llamó la atención que sea suplente de este equipo de Racing que aparezca en el segundo tiempo de repente hay una explicación para todo esto hoy no hoy arrancó y ahí está cruza una pelota notable al otro palo al derecho para que Racing se ponga en ventaja en un partido donde además si los ha administrado tiene un hombre más en la cancha que no se notó hasta ese momento de los 15 donde se fue expulsado el futbolista de Fénix gana Racing frente a un Fénix que está en un mar de dudas quiere recomponer Santín con variantes no le funciona el partido era muy chato para los dos Racing consigue la ventaja y una pesada Fénix afuera ya Santín en el oído tiene soplidos de toda naturaleza la gente le grita permanentemente está ganando Racing puede haber noticias más tarde por el lado de Fénix y esto sigue así Habitat hacemos la vida más fácil